Somos cazadores. El perro solitario come presas pequeñas. Expandamos nuestro terreno de caza. Puro cartílago. Puro cartílago. ¡A comer! Escuchamos cómo se acelera tu corazón, abecilla. Te rogamos que huyas. Que el mundo escuche nuestros aullidos y sepa que le aguarda la muerte. ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer! ¡A comer!